¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Este... Hoy voy a jugar Ultimate Cat Sim. A ver... Haré partes. Porque... Porque si quiero hacer un video muy, muy, muy largo tengo que hacer tipos de cosas. Y no... Quiero hacerlo. ¡Vamos, Kitty! A ver, acá estoy con mi dueña. Que soy un gato. Bebé. Kitty, Kitty, Kitty. Here's a treat. A ver... ¡Quiero comida! ¡Quiero comida! ¡Dame comida! Here's a treat. ¡Ah sí! ¡Ya me digo comida! A ver... ¡Oigan! ¡Ustedes quítense! ¡Ya sé! ¡Ya sé que son mi familia! ¡Pero no! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Que yo voy a comer esto que me dio mi dueña! ¿Cómo lo como? ¡Estoy enojando! A ver... A ver... A ver, a ver... Si quieren que haga una serie... Este... De este juego... Por ejemplo, este... Algo... Con un... Un tipo... Película, pero en... Episodios... O sea, en temporadas... O sea... No... Una tipo serie... Pero de net... Este... Me lo pueden dejar en los comentarios... Si quieren... Me pueden dejar... A ver... ¿Qué quieren? ¿De qué se trate la serie? O si quieren puedo... Grabar una serie... De los juegos que les he enseñado... Y si quieren... Hacer algo nuevo... Que yo no les he enseñado... Le conviene ningún juego... O algo así... Bueno... A ver... A ver... A ver... Y si yo lo tengo... Les diré... Este... Les... Les diré... Y... En sus comentarios... Y ya... Y ya... Y me dicen... De que quieren que se trate la serie... Y así... A ver... A ver... Me voy a acostar... Soy un gato cochino... Dijera mi papá... Ja... Ja... Soy un... Gato puerco... A ver... No puerco... Dice que es un... Soy un gato loñoso... Ja... Ja... Y dice que mi hermana José... Me va a adoptar... Porque a mi hermana José... Le gustan los gatos... A ver... Bueno... No sé qué hacer... Bueno... A ver... Ah... Voy a ir a salir... Para que conozcan un poco... De que se trate este juego... Ya sé que quiero que... Estás sorprendido... Pero no... Pero también quiero que... Que vean... Vean... Espérenme... Voy a hacer un pequeño corte... ¿Ok? A ver... Espérenme... A ver... No sé por qué aparecí acá... Pero el caso es que aparecí... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ah bueno... Me tendré que la iniciar... Tengo que irme con mi mamá... Porque va a trabajar... Entonces por eso... A ver... Yo iba a hacer un video ayer... Pero había un problema... Con mi internet... Así que no pude... Perdón... Si me tardé mucho tiempo... A ver... Y además... Con lo que se va a tardar... Mientras se instala el video... Bueno... Ya sé que... Ustedes ya lo estarán viendo... Cuando ya se instale... Pero... Va a tardar para que se instale... Yo me voy a quedar acá... Ay... Qué... Sabroso... Ay... 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 Bueno... Voy a... Voy a hacer mis necesidades... Ya bueno... A ver... A ver... No... A ver... Voy a ir a ese arbusto... No, no... ¿O no? ¿O creen que pueda matar a ese pelo? Yo no estoy tan seguro... De mí mismo... Ay... No, no, no... Me va a matar... Me va a matar... Me va a matar... Alvin... 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 Guau... Bueno... Voy a... Hacerlo de nuevo... Miren... Miren cómo me mató el pelo... O sea... No apareció cuando me morí... Pero apareció... Que me puse en otro gato... Casi me atropella... Oiga... Oiga, loco... Bueno... Hasta acá voy a dejar el... Vídeo... Que... Que mi gato... Que sus gatos... No los... Las unen... Tienen... Saben que los gatos son muy fastidiosos... Tienos... Tienos... Pero fastidiosos... Bueno... No son fastidiosos... Porque... Son lindos... Con un pelaje... Suavecito... Pero... Con altas pulgas... Si son amantes de los gatos... Sabrán que tienen pulgas... Y si no son amantes... Y... Y... Saben muy bien de la naturaleza... Pues... Sabrán que tienen pulgas... Casi todos saben que... Bueno... Creo... Que todos... Sabemos que tienen pulgas... Creo... Creo... Digo creo... ¿No? Que sé... Porque si supiera... Ya... Ya les enseñaría a todos... Y aunque... Y aunque... Se los enseñara... Serían muchas personas... En este mundo hay más... Bueno... Hay millones de personas... Millones... Así que... No se los podría enseñar en todo un video... Bueno... Bueno... ¡Ya! ¡Ya van a parar! ¡Los perlos! Iré a mi casa... No... 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 No me dará tiempo... De que le parezca algo... No... 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 No me quedó de... No... No... Ojalá tuviera la patineta... Ya... 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 Ya los... Perdí... ¿Viste? Bueno... Hasta acá voy a dejar el video... Que les haya gustado... Ojalá... Pero si no... Fue muy cortito... Bueno... Ya se... Fue cortito... Pero bueno... Bye... Hasta la... Hasta... Hasta luego... Ha-ha...